Yo creo que este agosto se cumplen 12 años que firmó con el Monbus Obradoiro como primer entrenador. Junto con Pablo Lasso, al que mandamos un abrazo desde aquí, creo que es uno de los Alex Ferguson del baloncesto nacional. Y una de las claves de que el Monbus Obradoiro continúe temporada tras temporada firmando la permanencia en una competición tan exigente como la Liga Endesa. La próxima será, si yo no recuerdo mal, la duodécima temporada en ACB del equipo gallego. Pues nada, sin más dilación, os dejo con Moncho Fernández y con esa charla de táctica individual contra defensas agresivas de pick and roll. Bueno, buenos días a todos. Lo cierto es que hace unas semanas me llamó Félix para invitarme a venir aquí y pasar este rato con vosotros. Recuerdo la primera edición del Memorial de Raúl en la que también tuve el gusto de poder participar. Y que de nuevo me hayan invitado para mí es un orgullo. Sobre todo porque se sigue recordando, y hay un esfuerzo muy grande por parte de sus amigos, Félix, Guille, Chema, por mantener la figura de Raúl en nuestro recuerdo. Lo cual, bueno, a mí es especial porque éramos buenos amigos y teníamos una muy buena relación. Bueno, entonces me gustaría que el primer aplauso fuera dedicado a la memoria de Raúl y, por supuesto, a los organizadores. Bueno, ¿qué se puede hablar en una hora y pico, no? Bueno, pues voy a intentar ir a lo más concreto posible porque para mí la idea siempre en este tipo de actividades, en los clínicos, es que vosotros podáis sacar algo en claro. Bien porque algo de lo que yo os comente os pueda servir y lo añadáis a vuestro background o porque os parece un desastre, bueno, pues también es otra forma de aprender, ¿no? Dices, bueno, pues esto ya no lo voy a hacer. Mi idea en los clínicos es siempre la misma. Bueno, creo que los protagonistas en los clínicos sois vosotros, los protagonistas en los campus son los chavales, entonces yo con ellos voy a hacer las cosas caminando, ¿no?, casi en walkthrough y además después de la tunda que les metió Luis no creo que estén para muchos trotes. Pero bueno, bromas aparte, la idea es que lo hagamos ahí en media pista, que lo podamos ver y luego lo reforzaremos con imágenes de vídeo porque también otra de las cosas que, bueno, pues como ha dicho Luis, que me gusta hacer en los clínicos es contaros lo que yo hago con mi equipo, o lo que hace mi equipo, ¿no?, porque al final creo que es la mejor forma de convenceros. Bueno, el título de la charla es así, bueno, un poco pretencioso, pero bueno, me vais a entender. En primer lugar, deberíamos poner en, bueno, nos deberíamos poner de acuerdo en qué es una defensa agresiva del pick and roll, ¿no?, porque sobre eso es sobre lo que va a versar la charla, cómo vamos a atacar ese tipo de defensa. Necesito 10 jugadores, venga, y un balón. Venga, ponte aquí, un defensor, un bloqueador, dos jugadores aquí y un allá, por ejemplo. Venga, ataca azul, ponlo en este sentido, por favor, así, ponte aquí en 45 grados, vale, bueno, pues cuando hablamos de una defensa agresiva del pick and roll, lógicamente, en primer lugar, vamos a hablar de la defensa al hombre balón y la defensa del bloqueador, vale. Aparte de mil detalles, que podríamos hablar de que queremos que la espalda de este tío esté paralela a la banda, aunque hay defensas agresivas donde su espalda está paralela a la línea de fondo, con el pequeño yendo por arriba o con el pequeño yendo por abajo, como habéis visto posiblemente ayer en el playoff de Juventud contra Barcelona. Realmente, aquí podríamos hablar de mil detalles, pero no es el objetivo de la charla, hablar de la defensa, sino del ataque, y yo creo que tenemos que hablar más de qué ocurre con los otros jugadores que no participan en la defensa al hombre balón. La nomenclatura que yo voy a usar casi siempre son monosílagos en inglés, porque es la que utilizamos en el equipo y que es con la que me siento más cómodo, porque es la que usamos cada día, lógicamente, pero cuando hablamos de una defensa de bota el balón de dos contra uno aquí, salta por allí, vete aquí, vale, por ejemplo, esto. Casi siempre es cómo vamos a defender el rol, esa es, digamos, sería la siguiente pregunta que sería un entrenador que quiere practicar este tipo de defensa. Esta es una defensa muy habitual o poco habitual, bueno, en España es sin duda el sitio, o digamos la competición, donde se hace con más frecuencia, pero si vemos otras ligas, Euroliga, Eurocup, Liga Francesa, pues también se practica, incluso los que estáis siguiendo, seguramente los playoff y las finales de NBA, tanto las finales de conferencia, como ahora la final por el campeonato, estamos viendo equipos, ¿no?, en NBA que también la hacen, ¿no? Por ejemplo, Miami lo hizo o la hace Boston en ocasiones, entonces, no es una defensa tan ajena, quizás hace años se hacía más, se sigue haciendo, pese a que, bueno, pues ahora vemos más defensas de cambios, a lo mejor, negar la mano buena, etcétera, etcétera, pero la defensa show, que es como le llamamos nosotros, el Edge, que le llaman los americanos, o como le queráis llamar, sigue estando ahí, pero vuelvo al principio. La pregunta siguiente que será el entrenador que escoja esta defensa es, ¿cómo vamos a defender al hombre del rol? Bueno, pues va a depender de si hace show role o hace deep role, un rol profundo. Bueno, pues muchísimos equipos, y repito, no quiero hablar mucho de esto, la van a defender con el último jugador, a ese jugador nosotros le llamamos lado lleno, full side, y a aquel le llamamos single side, ¿no? La van a defender con ese jugador momentáneamente, y luego a partir del primer pase, bueno, pues se ajustarán los cross outs y demás. Bien, esto, por ejemplo, si el balón va hacia el lado vacío, ¿no? Bueno, si en lugar de tener aquel atacante allí, lo tuviéramos en el lado lleno, súbete, por favor, corta la esquina, pues habrá equipos, o hay equipos, que los siguen defendiendo con este jugador, es decir, el último jugador del lado lleno, esto nos lo encontramos, y hay otros equipos, que lo que van a hacer es estar ahí momentáneamente un segundo, pero en el momento que el balón viaje, lo que van a hacer es meter a ese último jugador, lo que muchos entrenadores le llaman last, ¿no? ¿Sí? Eso cada uno tiene una nomenclatura. Como esto fue una defensa muy habitual, muy habitual, y repito, y se sigue haciendo, pues lógicamente el ataque acabó desarrollando nuevos conceptos para atacarla, y estaréis de acuerdo conmigo, vuelva ya, por favor, en el que en los últimos años, pues balón allí, balón allí otra vez, el short roll, el short roll, y este pase, acabó ganando muchísima, muchísima importancia. Casi todos los equipos que eran capaces de atacar la defensa poniendo el balón en el short roll, acaban haciendo mucho daño, ¿no? No solo por las ventajas que pueda generar el roller, sino por todo lo que venía después de, súbete aquí un poco para defenderlo, corta, por ejemplo, y tú caete. De juegos sin balón, etc. Esto es algo muy común, que seguro que lo hacéis todos, y estáis cansados de verlo, ¿no? Claro, pues sigo poniéndonos en contexto. Para atrás, para atrás, detallar. Pues como siempre pasa, la defensa planteó una cuestión, el ataque planteó una respuesta. ¿Qué os volvió a ocurrir? Que de nuevo, la defensa volvió a plantear una nueva respuesta. ¿Qué nos estamos encontrando ahora más veces? Bueno, pues que hay muchos equipos que en el momento que se está produciendo el trap, esa defensa agresiva, el balón, poneos ahí, en lugar de esperar con este jugador aquí, se han ido a buscarlo muy arriba, en eso que se llama, bueno, nosotros le llamamos high bleach. Nosotros le llamamos bleach a ese jugador, pues en lugar de hacerlo deep, profundo, se han ido a buscar ahí. Y entonces, aquella que veíamos tantas veces del pocket pass y pasa el short roll, ¿no? O el bounce pass, el pase picado y el pase short roll, balón atrás, pues se hacía complicado por la presencia de este pequeño aquí, ¿no? ¿Vale? Esta fue la respuesta que desarrolló, o que desarrollaron muchas defensas. Sin embargo, otros equipos, lógicamente, en los equipos de élite ahí, de ligandesa y esto, pues también el scouting tiene mucho que ver, pero quiero volver a hablar de cosas generales, vuelvo a hundirte, deep bleach, hubo otros equipos que decidieron, o hay otros equipos que deciden defender el short roll con este tío, con el tío de 45 grados. Nosotros le llamamos el goalkeeper, el portero, ¿vale? Entonces, de nuevo, nos volvíamos a encontrar, que ese pass al short roll que había sido el, bueno, dale para atrás, vamos a hacerlo desde aquí, y lo das picado por el medio de los dos. Vente desde abajo a bloquear, vete allá, defensor, vamos a hacerlo caminando. Estás aquí, estás botando, vienes, pásale al short roll, ahí, como yo te dije, pica por ahí, bien. Pues el maná que significó el pass al short roll, pues empezaba a dificultar con estas nuevas situaciones defensivas o estas nuevas respuestas defensivas que aquellos que hacen defensa show decidieron hacer, ¿vale? Entonces, la idea de poner en contexto con vosotros lo que yo entiendo por una defensa agresiva del pick and roll, y ahora la idea... Ya está, chicos. Vale, podéis sentaros. Lógicamente, os he hablado de estas ventajas en una situación muy común, que es un picarrol central con cuatro exteriores, que quizás sea la forma más frecuente de atacarlo, pero hay muchas otras formas de atacarla, desde lo que nosotros le llamamos el dibujo, ¿no? El dibujo, el dibujo que tú escojas, porque yo ahora os hablaba del lado lleno y lado vacío, pero hay situaciones donde no tenemos claro eso, ¿no? Volved, chicos, perdón, volved. El que estaba en la esquina, ponte en el poste bajo, rápido. Bloqueo, jugador y jugador. Pues eso, hay muchos equipos que buscan otras ventajas, como os decía, desde el dibujo. Brazos así, ponte ahí, que parece que estás jugando a básquet. Entonces, desde aquí, por ejemplo, ya no tenemos claro cuál es el lado lleno y el lado vacío. No hay, ¿no? No lo sabemos. Entonces, bueno, si estáis siguiendo, como os decía, la final de la NBA, veréis que este dibujo se repite una y otra y otra vez, ¿no? Porque es complicado de defender. Pues este jugador viniendo, bloquea, bueno, ve tan sorrol ahora, por ejemplo. Bien, entonces, bueno, esto ya lo sabéis. Son ventajas propias del dibujo. O, por ejemplo, dale para atrás, no sé, el jugador del bleach, que esto lo hace mucho a los equipos de Luis. Este jugador número 30 empieza allí. Tú vete abajo. Y en el momento que le estás subiendo a poner el pick and roll, tú te vas a otro lado. Corta, corta, y tú te caes. Y tú te caes ahí. Lo que le llamamos bleach cambiante, ¿no? O en lugar de hacer eso que ha hecho, empieza debajo del aro. Ponte aquí, debajo del aro. Y en el momento que se produzca el pick and roll, vosotros os vais a la esquina y tú te vas a cualquiera de los aleros, al que quieras. Con el bleach móvil. Vale, es decir, estas son cosas que yo creo que ya conocéis, o que sabéis, o que veis, que serían las ventajas propias del sistema, del dibujo. Pero la idea de la charla no es que yo os hable de mis sistemas ni de los dibujos que yo uso, sino que aportaros ideas que muchas seguro que ya las conocéis, estoy convencido, ideas y decisiones que toma el jugador bien por propia iniciativa o en ocasiones va a ser necesario que las pactemos, ¿no? con una señal o lo que sea, que puedan servir para cualquier dibujo que ataque una defensa agresiva del pick and roll. ¿Vale? Lo entendemos. Entonces no es, o llevamos a ver el 1, el 2 y el puño del Obradoiro o el del, no sé, de cualquier otro equipo, del Betis, sino que la idea es que veamos pequeñas piezas de 2 contra 2 normalmente, donde a través de lecturas del jugador podamos mejorar nuestro ataque, sea cual sea el dibujo que hayamos escogido. Dos tíos a la espalda, dos tíos en el sentido del pick and roll, el que sea. ¿Vale? Muy bien. Pues, una vez puesto en contexto lo que entendemos por la defensa show y hablando de las ventajas del dibujo, que eso sería algo que cada uno debe desarrollar, voy a empezar por las situaciones que seguro ya conocéis y más básicas. Por ejemplo, el slip. El slip. ¿Vale? Nosotros es algo que le permitimos siempre a los jugadores que puedan hacer dentro de, dentro de, dentro de nuestros ataques de pick and roll. Por ejemplo, vamos a hacer, no sé, ponte aquí. Una llegada en transición con un picarro lateral, las esquinas ocupadas, el alero contrario ocupado, balón aquí. Vamos a imaginar que el equipo contrario, la primera defensa, pues hace una defensa, ponlo por aquí, más conservadora porque estamos llegando y está muy lejos, pasa por debajo, pa, 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 no, no te muevas tú porque vas a hacer falta un ataque. Tú ponte aquí así, tú vas a hacer esto. Mira, vamos a hacerlo caminando, ponte aquí. Una defensa más conservadora, vas a estar aquí, tú pasas por debajo y ahora como muchos equipos, ¿qué van a hacer muchos equipos ante esto? Si te pasan por debajo, pues por ejemplo, se podría rebloquear, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a seguir cambiándola, cambia de lado, puedes cortar ir a la esquina y tú subes o puedes volver sobre tus pasos y tú ahora vas a poner el siguiente pick and roll. Vale, pues en qué consiste lógicamente el slip. Sabemos que él quiere hacer show o está haciendo show o me lo va a hacer, pues en el último momento haces eso, tiras la puerta atrás e intentas buscar la canasta. ¿Vale, Loren? Sí. Bien, pues vamos a hacerlo una vez caminando. Primer concepto, slip, que ya lo sabéis. Dale. Dale. Dale ahí. Venga, va, pum, y tíralo. Bueno, vale. Bien, vale. Sin la velocidad es complicado, lógicamente. Vale. Pero el slip no sólo como una ventaja directa, porque ¿qué pretenden realmente este tipo de defensas agresivas? Muchas veces, vale, es por una cuestión de filosofía, yo quiero ser reactivo al ataque y forzara, pero en nuestro caso, casi siempre, lo que buscan aquellos que nos hacen esta defensa es que el número 30, César, pase el balón, porque es uno de los jugadores más peligrosos, ¿no? Entonces, si hacemos dos contra uno, si hacemos dos contra uno, César, lo haya agresivo, le va a obligar a pasar el balón. Y de alguna forma, estamos consiguiendo, o ellos están consiguiendo lo que querían. que es que él pase el balón. Entonces, balón atrás, con el slip, con el slip, lo que estamos consiguiendo también, slip, defiéndelo, 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 es facilitar un espacio de uno contra uno para ese jugador sin la ayuda del pivot defensor. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, algo que ya conocéis, muy claro, el slip. Vamos a verlo, Félix, por favor, yo creo que es la primera. Bueno, pues el slip, lo que os decía, está llegada, cambiamos el balón de lado, y fintar el bloqueo para atacar. Aquí lo tenemos a cámara lenta. Slip y canasta. Los que estáis ahí no lo podéis ver, me parece. ¿Vale? Dale para atrás, Félix. Por favor. ahí lo tenéis. Vale, y ahí páralo. Bien. Bueno, seguimos. También algo que ya conocéis, lo que lo llaman los americanos, ghost screen, el bloqueo fantasma. Al final es la misma idea. Sobre todo, cuando hablamos ahora, y estamos hablando de defensa show, sobre todo pensamos en cinco bloqueando a exterior, pero ocurre muchas veces que vamos a bloquear con un cuatro, muchos equipos, nos van a hacer esa defensa que se llama short show, de hacer un pasito para saltar el balón, frenar el avance. Bueno, pues digamos que el ghost screen al final es primo hermano del slip, simplemente que la continuidad del bloqueador es otra. Mira, ponte allí tú, tú ponte aquí, por ejemplo, y tú vienes a bloquear, tú, tú vienes a bloquear, vienes a bloquear, y en el último momento vas a hacer eso, te vas a ir, tú te vas a caer a la esquina, no, y bloqueas, lo pintas, ¿vale? Como si fueras un fantasma, ¿vale? Por eso se llama ghost, ¿vale? Sí, vienes y boom. Entonces, por ejemplo, digamos, repito, que como primo hermano del slip, pues está el ghost screen, especialmente si tenemos un bloqueador que sea capaz de generar peligro después abriéndose, no haciendo el pick and pop, ¿vale? Pues venga, vamos. Tú estás botando, por ejemplo, y, no, 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 ¿qué queríamos hacer? Queríamos evitar la defensa de dos contra uno para que tú, que eras el máquina, jugarás uno contra uno después, ¿vale? Bien, pues venga, vamos a hacerlo. Está sobre bote, por ejemplo. Vale. Y ahora juegas, juega, juega uno contra uno, juega uno contra uno, y desde tu habilidad técnica vamos a generar con el juego sin balón y esto, vale, vale, no pasa nada. ¿Qué os quiero decir con esto? que podemos aprovechar que el equipo rival haga esto, lo podemos tener pactado o lo podemos hacer por decisión individual porque nuestros dibujos pueden permitir, por ejemplo, nuestros ataques de pick and roll, pues al bloqueador, dependiendo de sus características, le permitimos que haga todas estas. Oye, tú puedes hacer deep roll, puedes hacer short roll, puedes hacer pick and pop, ¿vale? Entonces, si lo tenemos pactado por lectura y tenemos el spacing correspondiente, lo que vamos a conseguir es desde ese uno contra uno, este, porque al final es como un slip, pero para irse abierto en lugar de ir debajo del aro, vamos a buscar este uno contra uno. ¿Qué os quería decir? Por volver al principio, por volver al principio, son conceptos, tanto uno como el otro, que podéis incorporar, sea cual sea el dibujo, porque por ejemplo, un dibujo muy tradicional que juega muchísima gente, el zíper, ¿no? El zíper y pick and roll, ponte, ponte en el poste abajo, tú, tú le vas a bloquear desde el codo, no, desde ahí no, ¿quién era el otro? Oiga, tú ponte aquí, vente, ponte ahí tú, aquí, o aquí, bloqueale, bloqueale a él, bloquea a tu compañero, sí, así, mira, lo hago yo, bloqueas aquí, pam, pam, sal, bloqueale, sal, tú le pasas a él en el medio, tú, vente a recibir al medio ahí, échate a un lado, abre, abre allí el campo, échate, y ahora tú le bloqueas, ¿vale? Vale, esta situación súper reconocible y que la juega todo el mundo y que muchas veces le dices, buf, qué coñazo, este ataque otra vez, pero si le damos una pequeña pensada, dices, caramba, pues es que a lo mejor este spacing es buenísimo porque me va a permitir jugar este slip del que hablábamos, me va a permitir jugar este ghost del que hablábamos y en el doble objetivo, si no tenemos la ventaja directa del pick and pop o del slip, me va a permitir escoger si el uno contra uno de ese jugador clave del que hablábamos es sobre bote o es con una recepción en parado, lo cual también es otra ventaja. Entonces, a veces no lo pensamos demasiado, ah, venga, voy a jugar este pick and roll, pero ¿cómo te interesa que lo juegue? ¿Te interesa que lo juegue sobre el bote? ¿Te interesa que lo juegue desde parado que posiblemente tenga más ventajas? Y por ir un paso más, aunque no tocaba, porque esto era contra defensas agresivas del pick and roll, ahora que todo el mundo intenta negar la mano buena o muchísima gente lo intenta y hacer esta defensa que se llama blue o ice o como le queráis llamar, o fondo que se llama en mi tiempo, pues este tipo de zíper, por ejemplo, hace muy difícil que el defensor exterior se pueda colocar para negarte la mano derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces este tipo de inicios tan sencillos, tan clásicos, siguen siendo muy buenos, pero, como os dije al principio, yo no quería hablaros de los sistemas, sino de los conceptos, conceptos que ya conocéis, repito, el slip y el ghost como posibilidades de atacar directamente la defensa show o generar en el uno contra uno posterior. Venga, lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, con el inicio zíper del que os hablé, el ghost screen y el uno contra uno, ¿vale? Aquí lo tenéis otra vez a cámara lenta, ante una defensa que pretendía ser agresiva del hombre balón, lo persiguen por su habilidad para tirar y genera un uno contra uno. Lo mismo aquí, esa defensa agresiva y de un segundo facilita este tipo de movimiento, este ghost, facilita que el uno contra uno sea sin la ayuda de ese pivote. Entonces, al final, mi objetivo como entrenador es que ese jugador juegue y genere, bien para finalizar, bien para pasar, y muchas veces lo que hace este tipo de defensa es negártelo, ¿no? Entonces, una forma, una forma de conseguirlo podía ser esto. Repito, son conceptos que seguro que que ya conocéis. Bueno, el siguiente que veis ahí en el vídeo, vuelve, vuelva ya a cinco, ven aquí a bloquear Loren, por favor, por ahí, es el split, el split. De nuevo, ante una defensa muy agresiva, el hombre con balón va a hacer un crossover, ahí un cambio de mano, lo más bajo que puedas, lo más rápido que puedas, para romper el trap por el medio, vale, así, mira, salías con la derecha y cambias, recibes y empujas. Vale, vamos a hacerlo, venga, caminando, split, romper, el trap por el medio, y a partir de ahí, leer en función de las ventajas que nos encontremos. Sí, venga, sigue, seguirías penetrando. Bueno, ¿tú dónde deberías estar? ¿40? ¿allí pegado o aquí? Bueno, depende, ¿no? Podés estar más arriba, más abajo, dependiendo de lo que dijera nuestro entrenador. No, pero debes estar ahí. ¿Puedo hacerlo? ya desharías un poquito antes. Es bueno, el split para convertir esa situación de dos contra uno que te está haciendo la defensa y que está obligando a tu hombre a pasar o abandonar, lo que hace es convertir el ataque durante un segundo, porque es un segundo, un segundo y medio, en una situación de cinco contra tres, prácticamente, porque los dos defensores te quedan a la espalda y el driblador avanza y en función pues de la respuesta defensiva que encuentre pues finalizar o doblar, ¿no? Vamos, vamos a verlo. Split. Desde parado de nuevo, ahora sobre el bote, rotura por el medio con el crossover. Lo vemos a cámara lenta. Ahí está. El estrapás, estrapás y canasta. Para un segundo. Gracias. Bueno, no voy a entrar en los detalles de la técnica individual para hacer este concepto de táctica individual, como sería el crossover por delante, el bote lo más bajo posible. Hay auténticos artistas que son capaces de hacer el split por detrás. A mí me parece un poquito arriesgado porque normalmente vas a ver al pequeño muy cerca de ti pero hay jugadores como Sergio Rodríguez que lo veréis que son capaces de hacerlo, son fantásticos incluso por debajo de las piernas. Si no eres súper, súper habilidoso pero bueno, eso ya sería un trabajo de técnica individual aplicado a este concepto de táctica individual como haríamos el crossover. por delante, por debajo o desde mi punto de vista un poco arriesgado por detrás aunque hay jugadores que son capaces de hacerlo. Aquí de nuevo el split y la finalización directa. Siguiendo con cosas que ya conocéis la rejection el ataque al lado contrario digamos o llamemos sentido natural del pick and roll el avance a ese lado y el atacar hay gente que le llama el lado libre el lado contrario como queráis. ¿Qué sería una rejection? Pues antes que veíamos lo del slip ¿no? Ponte ahí. Tú bloqueabas la cambiamos de lado y ahora ibas a poner el pick and roll y este jugador que está preparado para salir lo más fuerte posible por aquí incluso a veces con ángulo y demás dependiendo del entrenador lo que vamos a hacer es atacar el lado contrario y entonces nos vamos a encontrar una situación donde el pivot defensor está fuera de ahí y vamos a volver a generar bien directamente el juego sin balón ¿vale? Vamos a hacerlo una vez rejection atacar el lado contrario va él viene pam va muy bien genera desde ahí vale bueno esquina esquina bien se ayudaran de allí de allí esto también ya lo ya lo conocéis de nuevo aquí entraría el concepto de si lo hacemos en estático o en parado cuando digo dinámico parado me refiero a que la acción de bote empiece antes del pick and roll o con el pick and roll y a la vez y a la vez en la misma idea utilizar el cambio de ángulo del bloqueo del pivot este aspecto lo tendría que dar Oscar Lata porque Murcia son maestros haciéndolo ponte aquí por favor César estamos aquí con el balón es favorecer la rejection cambiando el ángulo del bloqueador entonces ponte allí abajo estás ahí y vas a venir yo voy a hacer de ti Loren luego lo haces tú entonces yo voy a subir y voy a hacer que le voy a poner este bloqueo por aquí y en el último momento voy a cambiar el ángulo ¡pam! ¿vale? entonces estamos estás probado para defenderlo y tú atacas por el contrario con tu mano derecha ¿vale? ¡pa! 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 el concepto vuelve a ser el mismo del de antes las defensas de pick and roll agresivas quieren hacer que mi mejor jugador pase el balón y yo lo que consigo con la rejection y con el cambio de ángulo es generar un uno contra uno muchas veces además con el cambio de ángulo lo que te permite es escoger con qué mano lo puedo hacer entonces lo que voy a hacer es cambiar de ángulo para ponérselo en su mano entre comillas débil y liberar el camino de su mano buena entonces todo esto todo esto es algo por ejemplo vamos a ver ahora una imagen en el vídeo el balón está ahí vete allá ponte aquí por ejemplo tú haces que vas a poner un pick and roll así pero en un último momento vas a cambiar para poner ahí y tú vas a atacar por aquí ¿vale? con todo este espacio abierto ¿de acuerdo? ¿sí? venga vamos a hacerlo vale vienes a ponerlo cambias el ángulo y atacas la rejection atacar al lado contrario vamos a verlo aquí lo tenemos con una finalización corta contra el high bleach este que os decía y aquí el cambio de ángulo transformando un bloqueo natural en un bloqueo inverso para atacar el uno contra uno y aquí fijaos y aquí fijaos que se dan dos conceptos a la vez dale para atrás por favor el jugador defensor salta antes de tiempo entonces se da el slip y la rejection atacar por el lado contrario ¿vale? ¿sí? te lo habías dicho que saltaran antes Luis ¿o no? mira entonces todos estos conceptos de los que os he hablado slip ghost el split o la rejection estoy convencido de que todos lo conocéis la idea la idea que yo os quería transmitir en el clinic de hoy es que son situaciones que al margen del dibujo que utilicéis pues hemos visto esto un picanrol lateral con las esquinas ocupadas podríamos hacerlo en un picanrol lateral aislado sin nada en la esquina en un inicio en cíper en un picanrol que venga tras mano a mano son conceptos que podéis añadir si habláramos de las ventajas del dibujo como os decía al principio yo quizás os diría oye la reflexión que yo haría no es coger un sistema porque sí sino pensar en este tipo de o haceros este tipo de preguntas a ver quiero que lo juegue en parado que puedes coger el lado quiero que lo juegue dinámico pues voy a iniciarlo por ejemplo con un mano a mano o con el cíper como decíamos antes quiero que lo juegue yo creo que esas son las reflexiones aparte lógicamente del spacing y todo esto que sería que sería cuestión de de otra charla y otra reflexión sino que penséis en ellas como conceptos que podéis añadir sea cual sea vuestro ataque de picar hoy vale antes de seguir alguna pregunta no preguntas perfecto vale pues puedo beber un momento y sigo muy bien pues quiero volver al principio quiero volver al principio de la charla pica en rol central venga jugalo ahí bien vamos a hacerlo caminando tronco tío vamos ponte ahí te das cuenta que si no te mueves estás allí pegado hablando con él no ellos no lo van a ver ponte aquí ya aquí preparo y dinámico y con cara de que vas a defender el rol fantásticamente por no usar otra palabra vale hablamos al principio de que muchos equipos lo que empezaron fue a desarrollar eso de pasar el rol pásale vale pues bien ante esa ayuda tú vas a que corta corta que vas solo vas a meter una bandeja que no va a defender ese corte tú verdad vuelva atrás y tú cuando él defiende ese corte te caes allí por ejemplo vale venga vamos a hacerlo caminando sería ven aquí deféndeme a mí voy aquí pongo en el pocket paso y vamos claro es que si no claro claro muy bien muy bien venga va estás ya eso es ahí pum venga no me la robes ahora pasamos al show roll tú cortas y tú caes vale y tú vuelvo allí solo un momento pum pum bueno sería esto más o menos vosotros lo entendéis esto lo entendéis lo importante es que lo veáis vosotros entonces como el show roll empezó a ser pues muchas veces un arma casi definitiva porque si eres capaz de poner el balón ahí tienes muchas posibilidades de anotar bien directamente por un tiro corto bien por un bote y el floater bueno pues ayer visteis otra vez a a Tomic metiendo muchísimas de estas bien por el juego sin balón porque te lo defienden con ese high bleach o el bam como os decía al principio la defensa acabó desarrollando también nuevas estrategias para defender esto ¿no? entonces vamos a hacer aquí como una foto el pick and roll venga trap super agresivo no 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 ven aquí estamos haciendo dos contra uno no no habíamos quedado ¿sí o no? presiona puedes hacer así vas a ir presionado con esta mano atacando ahí vale por ejemplo haz como una foto vale estaríamos aquí la foto sería esta entonces es súbete a recibir sube a recibir 12 defiendo una línea de paso no lo dejes recibir no tanto que vayas a quedar en la puerta atrás pero estás aquí al principio bien si él fuera capaz de avanzar tú te caes ¿vale? a la esquina ¿vale? bien entonces como os decía al principio ha habido muchos equipos que han acabado desarrollando una respuesta a este show roll por ejemplo con el high bleach y entonces tú tu objetivo es que él no reciba ese pase picado tan cómodo ¿vale? que nos hace tanto daño bien vuelve atrás vuelve atrás 40 pero había otros equipos que consideraban o que consideran esto muy arriesgado o simplemente por scouting porque creen que esto es peor o lo que sea que metían a este defensor vosotros en el trap en la foto ahí Diego que parece que parezca que estás defendiendo agresivo ahí fantásticamente que lo que hacen es bampear con este tío ¿no? y entonces te dificultan te dificultan ese pase al show roll y te obligan a otro pase aquí van a entrar muchas porque yo os quiero hablar ahora de lo que nosotros desde el ataque hemos hecho para atacar este tipo de defensas nos encontramos además mis escoltas que jugaban mucho picarrol en mi equipo estos años nos encontramos que son escoltas pequeños que es lo que quería decir que frente a jugadores muy físicos más grandes que ellos casi siempre con esa línea de pase que era como nuestro foco principal nos ahogaban nos ahogábamos ahí y entonces acabamos desarrollando otras armas que al final no es que las desarrollamos nosotros es la observación de los mejores viendo a otros jugadores hacerlo dices caramba esto lo puedo incorporar sistematizar y hacer lo mío y les fuimos poniendo nombre ahora voy a hablaros de una cosa que nosotros llamamos el jump pass el pase de salto suena así un poco pedante en inglés pero como os decía entrenamos en inglés casi todo el tiempo y además este tipo de monosílabos que tienen los los ingleses luego también te ayuda mucho en la o los americanos te ayuda mucho en la dirección del partido porque tú le puedes transmitir la información al jugador pues antes era hey split ahora jump acuérdate sabes con una palabra ya estás transmitiendo un montón de información bueno pues el jump pass consiste como bien dice la palabra cuando te están trapeando y defendiendo de esa forma a través del salto yo no lo voy a hacer pero tú sí vale agarras el balón saltas y es pasar por el lado donde el trape es más bajito normalmente a los entrenadores les pedimos que vayan flexionados que sean muy agresivos entonces y seguíamos manteniendo nuestro objetivo que es pasar al show roll lógicamente este pase de salto funciona sea cual sea la respuesta sea deep bleach show roll van con el goalkeeper funciona contra todos pero nosotros lo empezamos a utilizar sobre todo porque veíamos que nos ahogábamos y que nos quedábamos sin ese pase antes de nada para ahí os puse el cartel dale para atrás un poquito y lo paras en el cartel Félix porfa ahí atacando versus show 2.0 el 2.0 es a lo que me refería como la evolución defensiva como los equipos hacían esto en ataque la defensa acaba desarrollando otras armas y el ataque acaba desarrollando otras armas vamos a verlo por ejemplo aquí nosotros contra el joventud el trap y el pocket pass para pasar para, para, para ahí dale para atrás por favor Félix si lo paras cuando aparece el cuadrito verde del high bleach vale ahí lo tenéis fijaos como nos defendía el short roll ¿no? el defensor del hombre en la esquina sube muchísimo aquí el juego sería cortar y caernos ¿no? la ventaja del juego es en valor os quiero enseñar esto para que veáis que esta defensa de la que os hablaba es algo que nos encontramos pasa el short roll con el pocket pass corte y caída bueno son ventajas del dibujo ¿no? pero bueno es para que lo veáis la cámara lenta el corte la caída del alero y un y genera al margen de que lo metas o no un tiro quizás de mayor porcentaje ¿no? que es este de aquí me viene pum o uno de los demás porcentajes high bleach otra vez contra el joventud pero ahora fijaos cómo defienden el short roll en lugar de defender con el último jugador el defensor del hombre en la esquina defienden con el hombre que está en 45 grados en este caso Brandon Paul bueno ¿qué hace falta? vamos a ver otra vez os he puesto estos dos clips para que entendierais esto de que os hablaba la evolución de la defensa de las respuestas que la defensa va dando y entonces nosotros ante esa pregunta defensiva también desarrollamos otra respuesta el jump pass dos contra uno saltar y pasar al short roll vamos a ver la cámara lenta defensa show pasar por encima del jugador más pequeño para entonces entonces como esa defensa tan superagresiva donde los jugadores van flexionados nos dificultaban ese pase pocket ese pase picado lo que buscamos es pues si no podemos pasar por aquí tendremos que pasar por el otro lado con el pase de salto creo que tenemos otro ejemplo de esto ahí lo tenemos mano a mano el dos contra uno pase de salto especialmente para Félix contra un jugador aquí os he puesto Sermadini que si mi charla fuera defensa show lo traería traería imágenes del haciéndolo esa garra que hace siempre al final se lo habéis visto es un auténtico especialista robando balones a los pequeños porque cuando tú vas botando él parece que se retira y en último momento alarga la zarpa y te toca el balón entonces una de nuestras formas de evitar esto fue buscar el otro camino pues ya que no me dejáis pasar por aquí vamos a pasar por aquí y fue algo que vimos que nos pareció interesante y que desarrollamos en los entrenamientos metodológicamente se nos llevamos a los jugadores y la verdad que ellos acabaron haciendo lo suyo y como os decía al principio de la charla esto es algo que no es una decisión del entrenador de puño o cuernos o 22 sino que es algo que él desde su desarrollo táctico acaba añadiendo al juego funciona contra el high bleach esta del que hablábamos el bump del hombre de 45 grados contra el deep bleach o contra cualquiera es vamos a buscar otro sitio para pasar somos pequeños vamos a pasar por el sitio donde hay menos dificultad que es por el lado del pequeño entonces el jump pass contra la defensa show y contra estas nuevas evoluciones de la defensa bien seguimos picarlo aquí vete a la esquina ponlo así por ejemplo de esta forma dos contra uno vamos a hacerlo así bien si fueran ventajas del dibujo bampea tú el show vete al show roll ahí y tú bampeas muy bien si fueran ventajas del dibujo y estuviera dando la charla a Luis cortarían con el tío de la esquina toda hostia caería a César y tirarían no Luis ventajas del dibujo si fueran las ventajas del dibujo también por lectura colectiva no en esta situación donde estamos de esta forma que nos encontramos sube aquí a recibir 12 defiéndela y no cara a cara para no caer en la puerta atrás pero que no pueda recibir fácil y se recibe que se haya vale el bampea aquí dificultándome el pasa al show roll bueno pues otra forma que encontramos también para pasar donde son ellos más fuertes donde son ellos más fuertes aquí aquí habíamos hablado del jump pass como posibilidad pues otra forma que nosotros encontramos es lo que nosotros le llamamos el spin pass que es sobre este avance que haces te giras y se la pasas a 30 vale cuando estás aquí y ves el trap y lo has sacado haces esto pam vale vamos a hacerlo caminando pam 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 vale si eres capaz de hacerlo pum sin agarrarla se lleva la leche venga vamos a hacerlo por aquí ponlo aquí ponlo en este sentido vente para aquí 30 vamos a hacer lo mismo esquina tú vas a hacer ahí el bump vale entonces vamos caminando pam 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 eso ahí vale bien ¿qué conseguíamos con esto? pues de nuevo generar esa superioridad de la que os hablaba durante un segundo tengo tú estás ahí haciendo el bump ellos pueden hacer que este tío recupere o lo que le llaman el ex job tú vienes y él va allí pero tengo puedo tener el tiro ellos van a ser fuertes en el primer pase siempre lo son el extra pass para close out venga tú estás viniendo tú estás llegando allí tú vas a defender el rol tú sigues buscando el otro pase para tirar atacar o dar un nuevo balón interior entonces de nuevo es ¿dónde sois vosotros más fuertes? aquí pues vamos a intentar buscarlo por el otro lado es un sistema donde nosotros decimos vamos a jugar esto no es tíos si nos hacen show una defensa muy agresiva tenéis el slip el split la rejection el jump pass y especialmente contra equipos que bampean como es el caso que estamos viendo ahora el spin pass también sería una arma vamos a verlo fijaos fijaos spin y lado contrario el dos contra uno pan 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 dos contra uno pan spin fijaos que aquí la clave está en te encuentro delante has conseguido tu objetivo eso es lo que piensas tú ¿no? porque lo que está pensando el defensor del pivot el defensor del pivot lo que está pensando es tío te he parado ya ya pan al otro lado y desde ahí generas de nuevo todas las ventajas ¿vale? otra más pum el spin ahí Fernando el que está finalizando debería haberse quedado en la esquina porque anticipó el corte pero bueno así nos vale como ejemplo joder vale sigue vale 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 si os habéis fijado los dos ejemplos que hemos visto fue un pic and roll inverso hacia el lado vacío y un pic and roll central vete para allá súbete a 45 grados pon el pic and roll aquí bueno son fueron pic and rolles en este sentido ¿verdad? donde el balón iba hacia el lado vacío hacia el single en lugar de ir hacia el full pero este pase también funciona si montamos el pic and roll hacia el otro lado vente para aquí ahora vente aquí vente aquí vamos a hacerlo hacia el lado de dos venga pues un pic and roll un pic and roll central aquí por ejemplo pic and roll hacia el full side estoy yendo aquí tú estás ahí un poquito ahí a medio camino durante un segundo tú ahí negándome esta pase venís aquí me hacéis el trap y yo hago el spin por el otro lado de nuevo donde ellos son más fuertes les dejamos ser más fuertes y buscamos la ventaja donde son más débiles vamos a ver un ejemplo de spin pass pero atacando hacia el lado lleno ahí lo tenéis el dos contra uno y el pase una gran finta una ganasta muy importante vale ¿cuánto tiempo llevo Félix? que no lo sé perfecto vale y por último y por último vente aquí bueno pic and roll hacia el lado vacío dos contra uno defensa de bampear por ejemplo vale podría ser esta tú estás ahí un poquito más metido ahí estarías bien ¿qué podrías hacer ahora ya que ya sabes? esa es una spin pass dime otra bueno si te acuerdas que precisamente porque estaba ahí el pequeño que la roba todas esas picadas yo te había dado otra la primera esa ¿vale? bien podría ser vale vuelve atrás el siguiente concepto también es un concepto que seguro que ya conocéis y que funciona contra cualquier respuesta también bien sea la clásica del deep bleach el high bleach o el bump que es lo que nosotros llamamos beat de big que es bate no al grande entonces ante el dos contra uno del grande que a veces tienen más postura que defensa ¿sabes? es como wow 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 y realmente Nanai lo que le pedimos es que llamadle como queráis rodee supere y ataque por fuera para generar de nuevo para atair esta situación momentánea de un dos tres cuatro cinco contra tres defensores si habláramos de respuestas defensivas hay muchos equipos que lo que van a hacer es irte con el pequeño por debajo del bloqueador pero aún así yo creo que sigue funcionando entonces va a tirar al grande para buscar la ventaja por ejemplo tú continúa muy interior el pase al deep roll si te defienden con el high bleach este del que hablábamos antes estamos aquí tú te vas a quedar ahí medio en el short roll y tú lo vas a venir a defender para que no reciba ¿vale? pero pero en el momento que se está produciendo esto ¿no? ¿vale? es como si tirara de ti ¿estamos? pues venga vamos desde aquí vamos a ver el timing si nos defienden con el high bleach venga el bloqueo tú beat the big aquí lo que haríamos corta toda hostia corta, corta, corta y tú caete no, pero ¿a dónde vas? me he reído allá a meter bandeja ¿no? bueno aquí sería combinar la decisión táctica de mi compañero de supero al al defensor del trap con lo que vendría siempre que es el reading la lectura el corte para meter una bandeja si defendieran con el deep bleach esperándolo debajo del aro vete allá 30 espera debajo del aro continúa continúa tú te quedarías ¿estamos de acuerdo? sí beat the big de nuevo buscar una superioridad convirtiendo mi debilidad ¿vale? soy más pequeño que tú no soy tan fuerte como tú pero soy más rápido que tú soy más rápido que tú ¿vale? aquí lo tenemos superar al grande y pasa al roll con picar roll hacia el lado lleno en este caso donde solo tienen un jugador como posibilidad que hace falta aquí de nuevo lo mismo superar al pivot y buscar esa situación de 5 contra 3 de nuevo superar al pivot y buscar esa situación ¿vale? entonces digamos que contra esto que toda la vida hemos estado haciendo o que hemos hecho muchas veces que todos conocemos ¿no? era el split la rejection ¿qué más habíamos hablado? el slip ¿no? el ghost el cambio de ángulo para favorecer el uno contra uno etcétera etcétera ante las respuestas nuevas respuestas defensivas pues nosotros hemos incorporado estas tres situaciones el jump pass el spin pass y el beat de big que bueno no son nuevas pero sí que nosotros las hemos incorporado a nuestro repertorio para ofrecérselas a los jugadores y que ellos pudieran tomar estas decisiones entonces por ejemplo a nosotros ¿cómo nos ha favorecido esto? lo que os decía de los monosílabos si leíamos que cuando jugábamos ese pick and roll nos bampeaban de 45 grados pues ¡spin! y el jugador ya recibía la información inmediatamente con una palabra monosílaba transmites un concepto táctico complejo porque lo tienes trabajado y lo haces oye vamos a jugar uno arriba y spin si tienes tiempo muerto a lo mejor lo puedes explicar pero realmente era algo que nosotros siempre decíamos oye cuando nos encontremos con este tipo de defensa bien este show más agresivo bien este flat y no tan agresivo pero que realmente la disposición de los otros jugadores es la misma o sea que puedes encontrar las mismas ventajas y era conseguir que debilidades que debilidades se transformaran en virtudes y si la defensa mostraba mucha fortaleza en un lado determinado un aspecto determinado por lo que intentamos o lo que intentamos nosotros con esto es buscar las ventajas en el lado donde no eran tan fuertes entonces repito al margen del dibujo del juego sin balón del sistema que utilicéis el zíper el mano a mano el otro lo que queráis esto creo que son situaciones que podéis trabajar sistematizar y ponerlas a disposición del jugador para enriquecer vuestros ataques ¿alguna pregunta? porque yo ya he acabado un aplauso para los checos por favor gracias aplausos ¿no?